Leonel Agudo Mora, conocido como el payaso Pistachón, fue sentenciado a 235 años de prisión por homicidio agravado en contra de sus hijas y tentativa de feminicidio en contra de su pareja. El dictamen fue notificado por la Fiscalía General de la Justicia de Oaxaca. Sin embargo, el Código Penal del Estado contempla que no puede superar los 105 años de cárcel. Medios locales reportaron que Pistachón había tenido una fuerte discusión con su esposa, llevándolo a tomar la decisión de prenderle fuego a su hogar, ubicado en la colonia Justo Sierra, en el poblado de Matías Romero, Oaxaca. En el interior del domicilio se encontraban Leonel, su pareja y sus dos hijas de 3 y 7 años respectivamente, las cuales fueron alcanzadas por las llamas y rescatadas por elementos de bombero de la localidad. Las menores fueron trasladadas a un hospital, donde horas después falleció la mayor de nombre Karina. La otra menor murió dos días después. La pareja del payaso Pistachón fue encontrada delicada de salud debido a las quemaduras en el del 70% de su cuerpo. En 2023 se iniciaron 38 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en la entidad, colocándolo en el séptimo lugar nacional.